que lo terminen de completar tómense el tiempo que deseen para completar o le quite el tiempo al pre-test ¿y esto por qué? porque necesito ver que que deseen moreña leer un poquito más porque estos son casos ahora se los he cuidado un poquito el nivel pero en el examen va a venir así o un poquito más sencillo porque las preguntas en el examen suelen ser mucho más directas y necesito que o bien datos que son distractores por ejemplo no sé que es diabético y no va al caso datos que son importantes para infectología es VIH especialmente que este tema lo vamos a ver que ya lo han visto la semana pasada si no me equivoco pero lo vamos a volver a ver ahora más enfocado en cuando disminuye el CD el CD4 menor a 200 y si les recomiendo que tengan un cuadrito en el cual ustedes pongan CD2 CD4 perdón menor a 200 y todas las enfermedades que pasan en ese orden y las que son antes de que el CD4 esté menor a 200 o sea los mayores a 200 ¿y eso por qué? porque ha sido pregunta de examen y te sirve para descartar enfermedades ejemplo no sé neumocystis que lo vamos a ver ahorita este tipo de neumonía no es común que te dé a una persona en primera que sea inmunocompetente ¿ok? en segunda tendría que darte cuando es menor a 200 CD4 menor a en cambio la criptococosis por ejemplo esto también se da menor a 200 pero existe una mayor frecuencia en pacientes que tienen menor a 100 entonces tengan alguna consideración más alta que probablemente sea menor a 100 pero menor a 100 sí o sí está el citomegalobitis y eso si no me equivoco está en una diapositiva de un fondo negro y también lo puse hoy día para volver a refrescar porque es muy importante justamente eso lo vamos a ver ahí si me escuchan algo baja es porque estoy con gripe y creo que aún estoy en mi primer día de gripe así que fácil ni se escucha tan bien pero cualquier cosa me dice para yo tratar de elevar más mi voz o acercarme mucho más al micro entonces por favor me dice cuando ya la ya lo hayan completado sí mejor sí para las preguntas del post-test voy a preguntarles tratamientos ok ya se los estoy adelantando para que estén un poquito más focalizados en el examen viene sí sí viene y bueno como entraron voy a pasarles algunos materiales que tengo para que puedan estudiar los últimos repasos antes de que se examen este viernes más bien si no me equivoco la doctora de infectología de seminario no sé si es la misma pero si es una doctora que parece demasiado carismática pero pregunta muy directo si sigue siendo ella lo que ella dice apúntenlo porque muy probablemente sea pregunta de examen si es que no ya ha sido antes una pregunta de examen la doctora dice datos muy puntuales que a lo mejor en la teo ya no la mencionaron pero sí o sí la menciona la doctora de complementarios entonces sí les diría de que estén bien atentos a esas clases mañana que van a tener su última clase no se olviden de hacer esos pequeños apuntes o los comparativos especialmente de diagnósticos diferenciales porque es lo que más les va a servir para los exámenes y para posteriormente el ENAM porque de eso se trata ver por qué no sería la otra clave y saber por qué es esta sí o sí si cumplen los criterios si la prueba diagnóstica que me mencionan es específica de tal es el cual estándar de tal entonces eso es lo que nos va a poder guiar para resolver más o menos el examen que van a tener este viernes y también otros exámenes por lo tanto por lo tanto sí sería muy importante que lo tengan como bastante claro me sale que ya terminaron de contestar y sí los casitos estuvieron algo confusos así que no hay ningún problema más bien como voy a cambiar las preguntas para el final les gustaría que primero explique los casos ahorita antes de iniciar los temas como un pret como para iniciar sí me dicen por favor normal sí yo creo que sí así que yo no de estar bien ya déjenme comparto el pretest y necesito que estén activos porque como el viernes es el examen necesito que me digan que no entienden para yo poder ayudarles un poquito más darle consejos sobre no sé memotectias como yo me intenté acordar un montón de tratamientos para el examen yo con gusto les puedo decir vamos a ver las respuestas ok perdónen que estoy con gripe estoy voladísimo ahora sí se ve si se ve por favor sí sí se puede ver ya un hombre de 32 años con VIH sin tratamiento ok en primera en el VIH si se acuerdan en qué escala tenía que volver el paciente si dejaba su tratamiento a la siguiente escala o con la misma que se quedó no tiene que ser con la misma escala ¿verdad? sí sí exacto exacto eso fue pregunta en mi examen por si acaso y se acuerdan en qué otro era igual en TBC y ahí se las vuelvo a repetir VIH en primer momento no se debe dejar porque el VIH tiende a mutar demasiado por lo que si el paciente deja de tomar su pastilla puntualmente porque estas personas tienen un reloj tienen todo su celular lleno de alarmas para todo su tratamiento entonces sí o sí tienen que estar constantemente tomando sus pastillas puntualmente no se pueden quedarse sin medicamento entonces acá dice que este hombre no toma medicamento sin tratamiento presenta tos no productiva esto es importante que no sea productiva disnia progresiva y una fiebre de una semana de duración la radiografía de toras muestra infiltrados bilaterales difusos cuál es el diagnóstico más probable en este caso ambos lo hicieron muy bien neumonía por neumocistis esto es genial es justamente el primero que vamos a hablar y acá lo que se tiene que quedar así clarísimo clínica de paciente robot que es disnia progresiva ok pero Yolanda no podría hacer no sé TBC porque justamente es tos pero la tos tendencia es productiva no productiva hay disnia en un TBC hay disnia no no suele haber disnia hay sudoración sí y acá no me dicen nada de sudoración en TBC tampoco te presenta fiebre es rarísimo que te presente fiebre no entra en un cuadro de un paciente clínico robot obviamente en la vida real el paciente puede venirte con una clínica totalmente distinta a la del libro pero estamos viendo más a la práctica en esto que se queden con lo más importante si yo quiero diagnosticar neumonía por neumocistis y lo ven sin específico mi paciente me tiene que venir con esta historia VIH un CD4 menor a 200 y lo más clínico importante es la disnia progresiva en el PPT les voy a mostrar esta resaltada negrita para que se acuerden vemos este viene el paciente de disnia progresiva con una fiebre historial corto porque este es un caso literalmente por así decirlo una reactivación una enfermedad o puede ser una reinfección o una infección nueva porque el paciente con un CD4 a 200 está por el piso ok acá ya de lo que ya es inmunocomprometido está mucho más vulnerable a presentar enfermedades y que esta se complique mucho más que el tratamiento aunque lo tengan puede ser no cubrir toda la necesidad del paciente la radiografía de toras muestra el filtrado bilateral difuso sí acá esto también se los voy a mostrar en una fotito eso es muy muy típico ok de neumonía por neumocitis siguiente una mujer de 38 años con VIH no controlado ok lo mismo presenta dolor de cabeza intenso fiebre y rigidez de nuca no más con los primeros tres datos dolor de cabeza intenso y fiebre y rigidez de nuca si yo elimino la fiebre pero me quedo con el dolor de cabeza intenso y rigidez de nuca ¿qué era la rigidez de nuca? en un signo meningio ¿se acuerdan? son dos meningitis ya pero ¿cuáles son los signos? a rigidez de nuca es kerning positivo ya uno otro y brudzinski positivo está bien quito justamente esos dos porque te van a decir que el paciente presenta un kerning positivo y un brudzinski positivo no es tan común lo del papinski positivo pero igual puede suceder esos tres casos rigidez de nuca más un dolor intenso te indica focalidad ¿ok? ¿y esto qué es? meningio síndrome meningio primero de siempre si en la cabeza hay tres elementos masa ¿no es cierto? masa encefálica líquido cefalorraquidio y mi sangre listo tengo esas tres cosas si algo de estos tres crece aumenta o por ejemplo si me golpeo la cabeza me chanco mi cerebro se inflama ¿sí o no? la masa encefálica se va a inflamar y eso va a decir que de esto lo que ocupaba un espacio no sé así nada más se inflama y va a crecer el doble entonces ¿qué va a pasar? si esto tiene que ser constante una presión intracranial debe ser constante ¿qué pasaría? aumenta ¿sí o no? y esta pic elevada una presión intracranial aumenta ¿qué me va a dar? estos constantes dolores de cabeza la fiebre por la infección y la rigidez de nuca como muestra de daño meningio por afección meningia no porque haya justo una infección justamente cerebral no necesariamente podría ser pero no me indica eso me indica que una de las tres ya sea mi masa encefálica mi líquido cefalorraquidio o la sangre una de esas tres ha aumentado de tamaño de espacio y ¿qué va a causar? que aumente mi pic esta pic elevada me va a dar esto rigidez de nuca y dolor de cabeza intenso porque está obviamente estás cabezón literalmente entonces ¿qué tenemos? criptococosis meningia su plasmosis cerebral no tanto ¿ok? ¿por qué? no me ha dicho nada más y aparte no hemos terminado de leer el caso en el examen de líquido cefalorraquidio se encuentra tinta china positivo ok cuando ya utilizan tinta china positivo me están hablando de una clase de u ok y en esto entra mi querido criptococosis meningia toxoplasmosis no esto lo vamos a detectar por un examen de si esto ya lo han visto si no me equivoco la semana pasada también ¿por qué lo detectan? ¿se acuerdan cuál es el signo para ver una toxoplasmosis en una en un atom? es clásico 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 ¿de acuerdo? el signo del anillo ya perfecto anillo captante y precaptante es como un blanquito y acá está el negrito todo este blanco va a ser el anillo según te dicen una lesión en anillo que capta contraste ya tú dices toxo no hay otra forma es toxo en otro lado en otra enfermedad hay un halo cuando te hablan de signo del halo no es lo mismo que toxoplasmosis el signo del halo es por aspergilosis no es lo mismo el signo de media luna sí no perdón signo minigeo sí media luna semiluna ahorita se los voy a mostrar está también en la diapos ese pertenece también a aspergilosis ¿ok? porque se los pueden describir muy parecido pero igual siempre todos toxoplasmosis recuerden ser lección enanillo recaptante listo eso queda pero en este caso te hablan de tinta china entonces ya esto te guía más por un lado de criptococosis el absceso como tal no no tiene nada que ver porque no saldría acá tampoco tendría porque una relación con la tinta china ok entonces vamos siguiente un hombre de 45 años con antecedentes trasplante de riñón se presenta con fiebre tos persistente dolor torácico ok trasplante de riñón esto que me hace ser inmunosuprimida presenta fiebre tos persistente dolor radiografía no pulmonar con halo alrededor ya les comenté del halo el paciente ha estado tomando inmunosupresores obviamente para no hacer una contraconducta y atacar el propio riñón nuevo que le están dando ¿cuál es el diagnóstico más probable? nada más por el halo tú dices aspergilosis tuberculosis no tos persistente claro acá en Perú todo podría ser TV hasta que se demuestre lo contrario ¿verdad? pero la lesión el halo el signo del halo esto ya te dice aspergilosis no hay de otra ¿ok? aspergilosis y obviamente una historia pulmonar y una condición que te haga ser inmunosuprimido ya sea por enfermedad o por medicamentos entonces está bien aspergilosis pulmonar casi nada pulmonar no no es el cuadro diferencial que estamos buscando tuberculosis no aunque siempre podría ser neumonía bacteriana tampoco no me dicen más no te presenten algo debería decir que es difuso hay una condensación pero no no hay nada de eso un hombre de 62 años con leucemia mieloide aguda o sea ya inmunosuprimido tratamiento con quimioterapia inmunosuprimido ingresado por fiebre alta tos o esputamoptoico dolor torácico de dos semanas de evolución esto esto de acá esputamoptoico y dolor torácico podría ser TV podría ¿ok? pero la fiebre igual no me calza lo de malo está de que en pacientes inmunosuprimidos especialmente en los oncológicos si hay una buena cantidad de pacientes que en el tratamiento adquieren TV porque están inmunosuprimidos pero bueno sigamos leyendo el caso a pesar de la administración de tibéticos en el pleo espectro los síntomas persisten la TC revela nódulo cavitario en lo superior signo del halo visible el ródulo nódulo cavitario cavitado ya ok eso es importante nódulo cavitado también se los voy a explicar ahorita en el PPT pero otra vez nos resaltan el signo del halo que ya les dije es aspergilosis acá hubiera puesto más claves que digan aspergilosis de otro tipo para que se confondan más pero traten de mentalizarse el signo del halo aspergilosis ahora de qué tipo porque acá la clave es invasiva porque te dice que está cavitado está dentro de una cavitación está en un nódulo la broncoscopía muestra el cultivo estándar galactomanano perdón galactomanano esto también este es el LBA el lavado bronquial es el estándar también está el de antígeno que también lo vamos a ver en la prueba y ya está así que no se olviden TBC tubercolis pulmonar no como les dije podría ser nada más hasta acá pero el signo del halo otra vez me lo descartan el carcinoma broncogénico depende debería estar en la parte más ántero pero igual aún así no me hace esta clínica como tal me tendría que dar otra clínica aspergilosis invasiva simón micosis endémica porque endémica y neumonía bacteriana no me han dicho ningún dato para micosis endémica por ese caso siguiente un hombre de 40 años de VIH positivo con un recuento de CD4 de 90 acá ya me ven las enfermedades que estamos viendo ahorita son menores de 200 pero les dije que hay que tener ojito con las menores de 100 entonces más o menos podría ser neumonías por si te manorías podría ser menor a 100 pero no necesariamente ni bien tengas menor a 100 te va a dar las de CMB o sea como si te me van los virus menor a 200 te puede dar todo o sea yo puedo presentar mi CD4 de 50 y no presentar nada o sea estar sano o recién presentar neumocistis ok porque si ustedes han visto en consulta me imagino que les habrá llegado un paciente con VIH que yo me acuerdo mi paciente cuánto tenía 13 13 de CD4 súper bajito pero él ya venía por muchas complicaciones agregadas tenía TBC tuvo neumocistis por segunda vez igual había también abandonado el tratamiento ya lo retomó está y justo logré ver su evolución luego de un tiempo fue muy agradable ver que estaba respondiendo bien al tratamiento y justamente les voy a hablar sobre el tratamiento de profilaxis de estos de estas enfermedades porque si hay y hay un mantenimiento consolidación que también se les voy a explicar y si ya lo han visto esto solamente es un recordáis seguimos a ver presenta Disney progresiva Disney progresiva este es su dato clave ya les dije para neumonía neumocistis Disney progresiva tos no productiva fiebre de tres semanas de duración a la escultación presenta carpetantes bilaterales entonces no podría ser una neumonía ¿no es cierto? la radiografía de todas las muestras infiltrados intersticiales difusos ok difusos ya intersticiales está bien a pesar de la terapia antibiótica emperica no hay mejoría un lavado broncolular es positivo pero no que no se tiene coma toxilina y osina ok pero que se diluce la identición de plata como este también es un dato porque esto es una de las tensiones que se usa como para detectarlo y justamente las estructuras quísticas o son en formas redondas quísticas esta es la presentación de neumocistis ok la oximetría del pulso muestra hipoxemia severa ¿por qué? porque lo que lo que pasa está de que este ay se me fue el nombre este neumocistis por ¿quién no me decía? evita la buena respiración entonces el alveolo como que se llena de más y en vez de que pase suficiente oxígeno no puede por la misma neumonía que está generando ahorita se llena de agua entonces ¿qué va a suceder? evita que pase una buena respiración por lo tanto ¿qué me va a causar si yo entre comillas yo acá estoy respirando bien pero si mi pulmón está lleno de agua ¿realmente me estoy oxigenando bien? no y tendría que yo respirar más lo que me causaría una ligera taquidnia ok pero en oximetría ¿cómo sale? con hipoxemia ok esto también es dato entonces ¿qué tengo? neumocistis neumocistosis ok que esto es la traducción de neumocistis por enchirobencia y hasta acá ya eso fue el pretest me dicen si como la traducción de los acasitos estuvo bien ¿qué tal? ¿sí se entendió? sí ya ahora voy a compartir ya lateo como tal y ahora casi le doy salir y ahora es mucho más sencillo porque como ya les expliqué en casos es mucho más fácil de hablar ahora cuando hablemos ajá justamente este cuadrito que les quería mostrar ay se movió todo ahí está ya la relación entre el recuento es de cuatro enfermedades oportunistas justamente donde vamos a hablar ahorita es en 200 ok ¿qué vamos a ver? neumocistosis neumocistosis criptococosis toxoplasmosis que ya se los comenté a grosso modo porque no está en esta sesión para mí me imagino que eso lo le toca a mi compañero o ya es la sensión citomegalovirus maclinfomas esto también ya lo vieron la semana pasada si no me equivoco entonces estos son recordables para ustedes por favor no se olviden no se olviden ahora sí empezando con neumocistosis ¿qué les dije? menor un CD4 menor a 200 se me lo tienen que grabar acá muy muy adentro bien grabado patógeno neumocistosis gyrobenci hay otra especie sí pero la más importante es la gyrobenci porque hay afección humana para todos no solamente para los inmunodeprimidos ok son hongos unicelulares de baja virulencia o sea no tienen tendencia a enfermar a personas sanas pero si eres inmunodeprimido sí te lo rifaste pared quística sin ergosterola esto es genial porque es bueno para el tratamiento si tuviera un ergosterol sería mucho más duro y el tratamiento sería un poco más fuerte ok pero es una pared quística entonces estamos ¿se acuerdan que se mencionó en el caso anterior en el último de lesiones quísticas les agregué que eran redondeadas pero igual transmisión adquirida por inhalación no se olvide es inhalado ok paciente a riesgo los que tienen algún tipo de NM VIH enfermedad arcomatológica y trasplantados cosa que ya lo vieron en tres casos distintos uno con NM otro con trasplante y otro por VIH los tres han visto neumocistosis perdón se puede dar por reactivación o reinfección sí por cualquiera de los dos ok no es necesariamente ah sí primera vez que me estoy infectando no puede que lo tengas tu CD4 se controla y no haces clínica pero mi CD4 empieza a bajar y mi cuerpo va a dejar de poder luchar es como un TBC dormido pero en vez de ser TBC y hacer tu granuloma todo este no este solamente se reactiva y dice mira mis cifras bueno perdón mira todo lo que voy a poder crear empiezan los bloqueos y se empieza la neumonía como tal entonces ¿qué tenemos? neumonía es la fase más aguda una complicación aguda la más común TBC pulmonar y neumocistosis o sea en conjunto porque les dije que puede suceder subaguda como tal acá la clínica es mucho más diferente puede ser más floreada porque ahí sí te podría confundir el que el paciente presente ese dolor pleurítico que tenga tos hemoptoica pero como les recalqué en neumocistosis clínica disnia progresiva ¿fiebre puede haber? sí sí puede haber pero las dos tienen que ser no productiva ¿se acuerdan que les dije que ay acá no aparece creo que me sale mucho ok ¿se acuerdan que les dije que había taquimia? ok ahí dice progresiva y hay taquimia ¿y esto qué me va a dar? si tengo disnia porque estoy respirando mal y estoy y estoy respirando muy rápido ¿estoy oxigenando bien o no? no ¿verdad? quiero aparecer en mi gasometría chicos revivo sería una alcalosis respiratoria ¿no? hipoxia ah primero hipoxia primero hipoxia siempre piensen primero en lo más obvio que va a suceder si es que yo no respiro bien es como que me tapo la boca lo primero que va a pasar es que no respiro me asfixio ¿no? pero eso se traduce en que mi cuerpo ¿qué no tiene? oxígeno y la baja o de insuficiencia de oxígeno es la hipoxia lo que pasa después como las alteraciones metabólicas ya es posterior y eso si se puede regularizar es más medible pero en primera el paciente como clínico que va a tener dice progresiva y tequipnia ¿ok? diagnósticos inferenciales porque el paciente puede venirte así muy tranquilo sí doctorita tengo una tos nada más ah puede ser una influenza claro ahorita como todo el mundo yo por ejemplo ahorita está con gripe podría ser una influenza podría ser COVID pero también hay que tener en consideración al sarcoma de capos que bueno como su primera rotación ahorita es infectología pero esta también está en dermato ¿ok? y usualmente está asociada a mucosas hay de mucosas pero igual si quieren lo pueden leer me imagino creo que también apareció en su teo de esta ¿qué será? es cuando les presentaron del linfoma si no me equivoco pero si está no me acuerdo con la realidad entonces ¿qué más voy a tener? ya tengo mi diagnóstico por gastometría porque si hay hipoxia ya me está confirmando que mi neumonía está chévere ¿pero cómo miro mi neumonía? ah por una razón una radiografía perdón ¿qué voy a ver? vidrio es melirado típico de neumonía ¿en forma de mariposa? sí pero puede ser variable estos datos a veces sí varían mucho dependiendo de cada paciente pero se los voy a poner hay un LDH elevado así que tenganlo en consideración acá está un T acá hay ya vidrio es melirado también acá ya hay concentraciones un poco más de condensado pero a fin de cuentas ya está más solidificado por así decirlo ya lo importante acá también en neumonía es que el germen no puede ser aislado ¿ok? o sea yo no puedo poner a cultivar mi germen lo único que puedo hacer es hacerle una estopatología en el tejido a un LBA que es un lavado bronco alveolar ¿ok? LBA traten de acordarse siempre este dato siguiente ahora sí ya vimos cómo identificarlo ya vimos cómo se transmite lo más importante es el D4 menor a 200 sé cómo verlo en cómo se llaman en los exámenes radiológicos en márgenes genealógicos ¿cómo lo voy a tratar? siempre recuerden tratamiento para neumocistosis que me dure 21 21 días ¿ok? 21 entonces ¿qué le voy a dar? primero trementerprins o falmetazol este es en primera ¿qué pasa? yolando si no sé en mi hospital no me brindan ese medicamento ¿qué hago? llorar no ¿por qué se mueve? se me vio feo ya ver si ya tenemos trementerprins o falmetazol es lo primero ¿ok? este va a ser su línea base pero ¿qué pasa? no sé si mi paciente es alérgico ¿ok? a las sulfas le voy a cambiar por mi máquina y clindamicina ¿ok? y las dosis ¿dónde están? yo las acá está te las estoy dejando acá mira estas son las dosis ¿preguntan dosis? sí a veces sí preguntan dosis entonces trata de memorizarte o aprender bien clindamicina de 6 yo le ya me olvido los ceros porque asumo que no le voy a dar 6 gramos sino le voy a dar 600 miligramos vía intravenosa cada 8 la alternativa también dura 21 entonces no hay problema si me voy con la original o con la alternativa no 21 días va a durar cualquiera de las dos y se llama alternativa porque si no tienes este medicamento como tal en conjunto le puedes juntar o sea si es que fuera alérgico como tal a las sulfas primaquina musculinamicina ok a ver ¿qué más? ya si por A o B tu paciente aún presenta o sea tiene una presión de oxígeno parcial menor a 70 ok o su grado interlural es mayor a 35 le vas a dar prednisona y la prednisona acá solamente es hasta que se restablezca ok tienen que hacerle un seguimiento al paciente y otro detalle está se puede dar por flexis hasta que suba el CD4 ok ¿qué pasa si ya en dos semanas ya el paciente ya no tiene ninguna clínica puede dejar el tratamiento pero le tengo que dejar una por filaxis hasta que al menos suba el CD4 o ya no haya clínica una de las dos ok ¿hasta ahí todo se ha entendido por neumocistosis? una pregunta dime lo de lavados aquí justo lo que está ahí en exámenes en exámenes en exámenes en exámenes en exámenes creo que era algo que tiene que sí o sí estar para lo que es neumocistio ¿verdad? sí aunque eso también lo voy a saber en el trigilosis ah ya por acá vas a ver ah no acá se le da a BAPA pero igual preferentemente depende en el trigilosis hay pruebas más específicas porque siempre tratan de recordar el de todas las enfermedades al menos yo sí me he tratado de poner cuál es el GOND estándar esto sí es más probable que es la prueba que más se use ¿todo bien? sí sí gracias aquí aquí listo bueno seguimos con los criptococos tal y como te dicen ya son cocos listo criptocultos adentro intra ok estos también son menor a 100 un CD4 menor a 200 o menor a 100 como les he explicado tiene una cierta tendencia por ser menor a 100 pero Yolanda en el gráfico dice menor a 100 quédate con lo que dice el gráfico porque guíate según lo que dice el gráfico ok ¿qué especies tenemos acá? tenemos dos especies la neoformas y la gati la gati yo me acuerdo como el gatito ya el gatito y el humano ok porque se ha sido pregunta si la gati genera abscesos o lesiones circulares dentro del cerebro ok la gati más o menos ok pero la que más tiene características de infección humana es la neoformas no es que la gati no haga nada si hace como ven pero igual colonización humanos perros y gatos fisiopatología acumulación excesiva ¿qué escribió? excesiva de LCR que aumenta la presión de apertura ya solamente con esta parte de fisiopatología ¿qué me podrían decir de su clínica? solamente con este dato ¿qué clínica podría presentar mi paciente? una cefalea intensa ya ¿qué más? porque va a haber hipertensión endocraniana si no me equivoco ajá ¿y qué más podría tener si es que tengo hipertensión endocraniana? tú puedes no se me ocurre algo más signos ah sí sí signos meningios sí sí ¿cómo cuáles? sí lo que había mencionado supuestamente era la de Kernin este Brusinski y el otro que era ay el otro que era tan conocido no me acuerdo cómo se escribió y el otro podría ser Babinski pero no es tan común no es tan común que sea algún positivo de Babinski Kernin y Brudinski son los principales ¿ok? entonces estás bien estás perfecto y ahora sí vamos a la clínica que está por acá un segundo es que ya lo moví entonces socorro listo depende en dónde mi querido honguito se haya puesto es la clínica que me puede dar ¿ok? entonces si sucediera que mi criptococosis es pulmonar mi clínica va a ser pulmonar si fuera mi sistema nervioso central como mi cerebro se relaciona mucho más a infección por VIH como les había comentado me puede dar una clínica de meningitis meningoencefalitis subaguda que obviamente ya se mencionó cefalea signos y síntomas meningios clásicos que ya vimos que es el Kernin el Brudinski ¿no? la fiebre obviamente por la infección y en casos de cefalopatía probablemente les diga que el paciente está letargado está dormido o por ejemplo el cambio de personalidad puede ser ya pero no no es tan preguntable así que ¿rentable para correr? no pero acuerda como ya les expliqué lo de la PIC eso sí en vez de aprenderse las clínicas de cada enfermedad entiendan el por qué sucede esa enfermedad y es mucho más fácil recordarse las cosas en neurología es idéntico en neurología aprendes a la clínica de todas las enfermedades que son en la cabeza es lo mismo siempre es dolor de cabeza intenso no sé visión borrosa y esos dos más y probablemente posteriormente si el dolor de cabeza sigue aumentando dura mucho lo que va a suceder es que le dé un ataque de epilepsia pero ¿te dice algo de la enfermedad? no con esos tres datos pídele a una inteligencia artificial que te haga un diagnóstico diferencial y te puede sacar mínimos 50 enfermedades entonces no es rentable aprenderte las clínicas sino aprenderte el por qué sucede en esas clínicas en dónde afecta y qué es lo que yo voy a poder encontrar para diagnosticarlo entonces si hablamos de lo que pasa es pulmonar y me va a dar dolor torácico tos y es puto ok fiebre acá no sé por qué escribe al revés fiebre bueno ya digamos clínica como ya les mencioné como una meningitis o aguda fiebre malestar cefalea síndromes meningios y síndrome de hipertensión endocraniana que esto ya es obvio por lo que pasó acumulación excesiva de LCR que aumenta la presión de apertura y esta presión de apertura ¿cuánto va a ser? va a ser mayor a 20 entonces ¿cómo lo voy a diagnosticar? claro en mi LCR cuando yo le intente sacar líquido va a salir volando ¿qué más voy a encontrar? voy a encontrar leucopenia apredominio monomorfo monomorfo nuclear esto en un cuadrito en internet de monomorfo y polimorfo nucleares según el líquido de LCR que hayas detectado las que son bacterianas siempre van a consumir azúcar así que va a tener hipoglucorraquia si yo te digo que tienes un caso que te dicen LCR se presenta el líquido claro con hipoglucorraquia ¿me podrías pensar en hongos? no ¿podrías pensar en virus? tampoco piénsame en una bacteria si fuera hipoglucorraquia si te dicen normoglucorraquia ahora sí puedes pensarme en hongos virus hasta cáncer cualquiera de esas tres causas normal el cáncer a veces baja un poquito el azúcar a veces pero virus no consume nada de azúcar no lo necesita una bacteria sí por su pared entonces si yo te digo que en el TBC el TBC ¿qué es? una bacteria ¿no es cierto? entonces bacterias normales las otros tipos que hay porque hay un montón en un gigante el estado y el TBC son los dos únicos que te van a generar hipoglucorraquia Yolanda y la proteína la proteína de LCR eso puede variar pero igual está en un cuadrito que sí les recomiendo revisar y esto sí lo han visto porque lo han llevado en laboratorio esto es un recordar eso entonces seguimos predominio monomorfo como ya les comenté glucosa normal o bajo o bajo no probablemente normal entonces ¿cómo se va a decir normoglucorraquia? ¿ok? proteínas aumentadas sí esto sí porque es formador entonces ¿qué voy a tener? hiperproteínorraquia ¿ok? la presión de apertura se encuentra elevada mayor a 20 no me acuerdo si alguna vez preguntaron así como dentro del caso no pero si te hablan de presión de apertura el que tiene más lógico que sea es que sea un criptococo ¿ok? en el resto de enfermedades que han estado aprendiendo no te mencionan mucho o nada de la presión de apertura en este caso sí ahora no es la única enfermedad que te puede presentar una presión de apertura pero vamos a tomar una consideración como que para mi examen sí pero para mi examen probablemente no sea lo más indicado recordate que si va a ser importante a que a tu líquido cefalorraquidio le hagas una prueba de anticuerpos antígenos de polisacárido capsular porque esto es altamente sensible y cuál es el que vamos a usar otro también tinta china tinta china y cultivo es para el diagnóstico definitivo ¿ok? estos dos son importantes entonces si te dicen que han hecho un estudio de polisacárido capsular ah capsular ¿ok? tiene lógica que sea algo como como metido de como cripto como culto tinta china también ¿los cultivos? sí ¿se acuerdan cuál no podíamos cultivar? este ¿acá? ¿dónde está? no, no ah, perdón sí, era ese o me estoy confundiendo no, era ese sí, sí era acá ¿viste? el neumocistis que no se podía cultivar ajá exacto y decía ya no estoy tan mal es que puede ser la fiebre ahora sí ¿dónde tenemos? en la resonancia magnética hay una atrofia levia ya bueno más o menos aumento del tamaño ventricular hidrocefalia obviamente porque es obstructivo porque se está llenando de líquido cefalorraquidio porque lo que ya lo estamos explicando criptococoma en espacio periventricular como tal esto si saben el por qué se sucede pueden deducirme todo lo que podrían ver atrofia levia sí porque se está llenando las estructuras empiezan a colapsar no la palabra no correcta no sería usar colapsar pero si tienes demasiado líquido acá en mi cabeza en primera si quisiera enchar ¿sí o no? pero tengo hueso es duro tengo una dura madre que no va a permitir que se expanda más entonces si ya tengo un casco y aumenta el agua lo que va a aumentar es la presión intracraniana que ya les hablamos pero la hidrocefalia obstructiva como tal empuja el agua la presión va a hacer que el cerebro intente herniarse es peligroso ok y peor si es que por ejemplo la presión no baja ok yo tengo que hacerle que la presión baje de alguna forma por eso las punciones lumbares también pueden ser como tratamiento porque acá lo vamos a hacer como una prueba es una prueba diagnóstica LCR sacarle un poco de líquido pero también le puedo funcionar como tratamiento si para evitar que mi pobre cerebro colapse pues ahora si podría colapsar entonces yo tengo que evitar que mi hidrocefalia sea obstructiva de una severidad gigante para que no haya más daño ok ahora si tratamiento como les mencioné este va a ser de tres partes tres fases inducción consolidación y mantenimiento en los que son de de criptococos siempre vienen así en aspergilos también ok pero el tratamiento es diferente primero para la inducción es anfoterecina B y flucitocina ok ¿cuánto tiempo le voy a dar? dos semanas ¿hasta qué? como yo sé que yo voy a pasar de inducción en consideración cuando yo le haga una prueba de LCR y me salga negativa ya no tiene que aparecerme que leucopenia ya no debe haber leucopenia ya no debe haber hiperproteinorraquia la presión de apertura podría ya empezar a disminuir y obviamente si le hago otro estudio de tinta china me debería empezar a salir negativo ok la consolidación una vez que mi LCR se negativiza disminuye sus valores inicio con la consolidación ¿y por qué no Yolanda ya lo dejo nada más así nada más no porque en este paciente que tiene un CD4 bajito ¿no es cierto? menor a 200 menor a 100 probablemente ¿qué va a pasar? que se puede reactivar o podría conducir a que se reinfecte de algo más y esto podría hacer complicaciones la neumocistis se asocia un poco a TBC la criptococosis también y la criptococosis se asemeja un poquito más con la espergilosis y también tiene tendencia por la TBC entonces todos como se interrelacionan un poco en un ambiente que es pro para su propio crecimiento porque no hay defensas en un paciente que tiene las defensas bajísimas entonces lo que tengo que hacer es mantener este estado de protección ¿cómo? voy a consolidar que no se reactive que el microtococos te quede tieso que ella no responda durante 8 o 10 semanas ¿con quién? con fluconazol mantenimiento por un año fluconazol también ya entonces ¿qué pasaría más bien si no puedo darle o no responde aún bien al tratamiento puedo cambiarlo puedo pasar un tratamiento con anfotiricina B más fluconazol pero este se va a quedar como mantenimiento y profilaje secundaria ¿ok? si es que tuviera que cambiar el tiempo porque no negativiza en el tiempo esperado dos semanas posterior cuando la presión intracranial es muy alta como les comenté se les puede hacer una PL evacuatoria o sea una punción lumbar evacuatoria diario para que pueda bajar pero Yolanda ¿le puedo quitar un litro? no, no puedes tampoco entra un litro pero pero te lo digo en forma de chiste porque nunca vas a retirar todo el líquido que hay de exceso en una solatón porque lo que vas a generar es que de esta presión que había gigante una vez que tú la vacíes por una punción o sea a nivel de la columna por L4 por L4 L3, L4 ¿qué va a pasar? si tú jalas todo el agua para atrás y mi cerebro está acá y mi cerebro se retrocede vas a herniarlo entonces tú no puedes retirar una cantidad de líquido masiva tampoco se hace eso cuando los pacientes tienen su todo su abdomen hinchado cuando ya tienen una cirrosis no una una evacuación no se puede realizar de manera masiva siempre debe ser controlada y medida aquí en este caso de 20 a 30 mililitros te lo estoy poniendo igual ok en la presión de apertura debería empezar a disminuir de 20 y ya está hasta aquí dudas por criptococosis si no entendí ayuda ok claro nos vamos volando aspergilosis este como tal es parecido a cripto pero este tiene demasiadas variaciones porque depende en donde esté y como se presente cambie su tratamiento y cambie la clínica es lo de malo pero bueno antes de ver el cuadro plomito de la derecha que también estuvo en soteo acá les dejo todas las tres desde la familia de los aspergilos aspergilos fumigatos aspergilos flavios aspergilos níger estos tres como tal si ha sido pregunta también en diferentes el níger no sé es es respiratorio no acá dice cutáneo acuérdense cutáneo flavio respiratorio fumigatos invasivo en humanos ok acuérdense este pequeño detalle el aspergilo de la familia de tricomanacea afecta siempre mucho a inmunosuprimidos siempre todo este tema se va a tratar de inmunosuprimidos yolanda no necesariamente VIH no necesariamente tiene que ser VIH hay miles de formas de ser inmunosuprimido ya les comenté tratamientos cáncer trasplante así que lean bien los casos porque casi todos van a decir inmunosuprimido por diferentes causas pero traten de ver siempre ese punto porque si no dice entonces ya no estás hablando de algo en específico por una sola causa única ok sigamos VIH no afecta inmunocompetentes obviamente esto se les va a pasar a los inmunosuprimidos transmisión vía aérea ok ahora sí ay prime déjame voy a cerrar ay no sé qué va a hacer nada me siento ya aguda invasiva aquí te vamos aquí vamos a tener pulmón en invasiva me va a generar tos dolor plurítico y hemoptisis cuando piensas en algo que invade piensa en algo que puede invadir algo que sangre si invade sangre entonces hemoptisis ok esto estaba en uno de los que vimos si o no esto fue pregunta de uno de los casos así que recuérdense puede haber el halo el signo del halo o el signo del menisco si si puede a ver cuál es cuál cuál de estos dos es el signo del halo el signo del menisco obviamente su examen no les va a venir pero o sea no les vienen imágenes pero sí les va a venir como texto pueden chutarla no hay ningún problema no vendría a ser la segunda imagen creo me parece más por el lado izquierdo esa imagen medio de condensación con diferente como te digo diferente intensidad ese creo que es el signo del halo angélica aquí no hay ningún problema si se equivocan porque en el examen no vienen imágenes pero para la vida sí sí les va a servir en esto que se queden con ese datito sí o sí a ver le soplo ya casi casi no se me escuchó o sí sí no 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 recién ah no pensé que se me había escuchado sorry dije que tal vez el primero porque recuerdo haberlo visto en una PPT que era el halo no sé si me estoy equivocando tal vez sí estás bien el halo es este el arriba ven esto que miren toda la forma que está alrededor no parece mío todo este eran bolas ahora sí hasta aquí es la huella y la parte más condensada es esta no es cierto igual toca es como un huevo frito pero obviamente no les puedo decir huevo frito porque hay un signo del huevo frito que no es de acá y acá es el menisco porque solamente no completa el lado quiero que miren acá solamente está como parcialmente en un solo lado como si fuera una media luna por eso hace rato yo me estaba confundida le decía como era media luna creo que el signo pero tratan de reconocerlo como signo del halo y signo del menisco cualquiera de los dos te está hablando de que aspergilosis por si acaso tendencia más que te digan signo del halo pero en mi examen vino signo del menisco y yo al ojo dije aspergilosis luego esta aguda invasiva puede ser otra forma puede ser una aguda invasiva extrapulmonar o sea en otro lado puede ser pleurítico sí o puede ser diseminado ok esto depende del cuadro en el que venga mi paciente o sea si es agudo menor a 3 meses crónico mayor a 3 meses y ya viene con algo más porque la aspergiloma crece ¿por qué crece? ah no te he contado ¿cómo yo me infecto? en las pergilos son ifas estas ifas botan esporas esta espora no es que crece por acá y yo respiro la ifa no no yo respiro la espora entra a mi pulmón se queda adentro y empieza a crecer estas dos ifas crece y se genera como un bosquecito este bosquecito es el que llegamos a ver acá no se ve acá tan bonito pero ven el espacio que ocupa ese espacio que ocupa siempre piensen cuando algo ocupa espacio hace efecto masa y un efecto masa que puede pasar en el cerebro y es efecto para neurología si algo hace presión acá y ya les comenté sobre la pic si yo ya tenía mi masa encefálica mi líquido en mi sangre y encima le agrego un cuarto objeto acá ¿qué va a suceder? no hay espacio para nada pero en este caso en este efecto masa siempre hay un signo de focalidad ok aparte de que puede haber signos meningios ahora te estoy hablando en cabeza puede haber signos de focalidad y cuando son signos focales a veces son muy específicos en el área que sucede y te da una clínica completamente distinta si te dicen que empieza a disminuir su visión probablemente esté la parte posterior y inferior ok por la nuca porque por ahí está la zona de la visión si me dicen cambios de temperamento frontal por acá probablemente esté por acá mi focalidad ok por ahí ya les di unos latitos para neuro y también si es que les sueltan eso no creo no creo sería abusivo pero igual ya se los comenté masa sólida ifas que en cavidad pulmonar existentes pueden ser asintomáticas ok la crónica es más un incidentaloma y esa palabra la van a aprender mucho en endocrino y también en oncología porque a veces muchos de los diagnósticos que se hacen fue por un accidente o sea yo fui y me fracturé y me hicieron una me rompió una costilla me hicieron una rodografía y me dicen tienes cáncer Andy y por qué yo no fui por mi clínica de cáncer nada que ver sino porque yo me rompí una costilla y se encontró otra cosa de paso entonces esos incidentalomas también podría encontrarse una aspergiloma porque no suele ser clínica porque es silente por algo se volvió crónico en cambio las que son de tipo alérgicas estas son ya por infiltrado y son transitorias esto depende de cuánto sea por ejemplo puede presentarse como un asma persistente ok entonces te va a decir que remite a veces corticoes pero depende ok acá es una respuesta abrupta es casi como un agudo pero a largo plazo o sea es un agudo como que crónico porque dura mucho pero son picos nada más en caso un crónico no hace clínica es silente ok sigamos ahora si hablando de los grandes cuadros de acá Yolanda me tengo que aprender todo esto no pero si necesito que entiendas el cómo y cómo los vas a detectar si yo ya te dije un aspergiloma es un efecto masa que vas a tener probablemente porque el aspergiloma al igual que la colonización de árbol no este no el de acá se puede dar porque yo hubo una cavitación previa o sea que tú ya has tenido tuberculosis porque se acuerdan que en la T se te dejan cavernas estas cavernas es como algo así y Mifa dice una casa se pone y pobla bosque bosque de hongo ok y este efecto masa se genera en cavidades del pulmón ok en el ABPA como tal es más por hipersensibilidad ok y como acá también lo pone exacerbaciones del asma y es por ejemplo es el ambiente yo si tuviera por ejemplo esto ¿qué me pasaría? tendría un cuadro de asma de vez en cuando dos es que de la nada mueven no sé una zona que tiene tierra húmeda lo levantan a mí me dan una reacción alérgica porque es eso una reacción alérgica una sensibilidad y si es una reacción alérgica ¿qué qué qué IG voy a encontrar? si hablo de alergias ¿se acuerdan? IgM IgG IgA IgE la IgA no sé si es IgA no o no E de eosinófilos de alergia eosinófilos de alergia pero trátan de lo acordarse así la alergia las alergias como tal igual con reacciones con algunas reacciones inflamatorias también le pueden elevar el IgA bueno una que sí te van a elevar son los parásitos la única no como ya les acabo de comentar también la A también se puede elevar por alergias ok ahí continuamos colinización del árbol bronquial acá no hay síntomas tampoco porque estamos hablando de digamos en la parte superior no me estás hablando de pulmón como tal o sea digamos que aún nos ha terminado de implantar ya pero como 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 yo me llego a afectar justamente acá te lo dice el cuadrito por corticoides inalatorios o sea no sé yo soy paciente asmático que siempre toma su pretención en POF y constantemente uso porque tengo crisis entonces ¿puedo yo tener si también soy inmunodeprimido por alguna cosa? sí puedes ok enfermedad cutánea ya ok ¿se acuerdan quién era el cutáneo? ¿qué aspergilos era? yo les dije tres tres aspergilos les dije puede sí puede sí sí puede sí 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 empieza con N ¿les sopro? ya níger ok no se olvide acá está en la parte superior igual níger cutáneo flavius respiratorio como no sé fla fla vuela fumigato suena que fumigan y fumigan humanos entonces trátenlo yo tengo mamá técnicas muy raras la verdad pero es una forma de recordarme bastantes temitas cosas en específico acá para el segundo cuadro el segundo cuadro ya no es tanto pero igual acá enfermedad ocular y no no termina de que explicar la enfermedad cutánea hay daño tisolar se puede presentar posterior a quemaduras especialmente quemaduras de alto grado más del 50% 70% porque hay hay un montón de complicaciones con mayores 60% donde hay un compromiso de la vida también puede ser por infección heterogénica enfermedad ocular daño tisolar cirugía cuerpo extraño hay una sensación de que tengo algo en el ojo entonces hay que tener cuidado porque te puede dar una caráctitis óptica tráqueo bronquitis receptores acá te dicen ya pulmonarios este ya no es tan preguntable pero la clínica también es demasiado notoria es muy floreada como la pueden ver es más entenderla que recordar todo porque mira todos emotrices sibilantes de disney radiología pues normal nomás con los primeros cuatro datos podría ser cualquier cosa podría ser una TV avanzada nada más teniendo sus datos más el sibilante algo ocupa un espacio o algo no permite el flujo normal del aire que inspiramos ¿no es cierto? el oxígeno que inspiramos y disney significa que tampoco estamos respirando bien no estamos oxigenando bien entonces algo en todo en la vía respiratoria tracto bronquio arbiolar algo no está bien solamente con estos cuatro datos sabemos ya eso ¿y qué otro te puedo hablar de eso? este la tráqueo bronquitis ¿ok? porque el resto te habla ya en algo en específico ya está en un área determinada la BPA pulmón aspergiloma pulmón colonización del labo bronquial en el bronquio nada más no te dice nada de la tráquea listo seguimos ahora sí acá ya vienen los cienermas clínicos eh ya ¿cómo yo podría hacer una aspergilosis al sistema nervioso central? ¿por qué tipo de diseminación? ¿te acuerdas? sí no hematógena bien recuerda la sangre llega a todo lado es la única que está en contacto con todo entonces ¿cómo mi sangre se contagió para llevarlo a mi cerebro por mi pulmón por el recambio de oxigenación? ahí fue ahí se contaminó mi sangre se infectó se disimina entonces ¿qué va a pasar del pulmón o de piel que puede llegar a conducir? también puede ser procesión de condena ejemplo si no sales ahorita que yo estoy con gripe si yo tuviera una sinusitis justamente como dice acá y yo me hago este signo de presionarme justamente en estas dos cosas y me duele más bien yo presiono y deja de doler o sea si tuviera un dolor de cabeza presiono y deja de doler bueno yo diría que tendría sinusitis pero no no tengo no me duele no me duele la cabeza entonces no tengo ningún problema hasta ahora entonces ¿qué más? los sinusitis neutropenia neutropenia estos son los factores de riesgo como tal pero siempre neutropenia la van a aprender mejor en oncología pero igual siempre es yo sé neutrofilos menor a 500 y luego vienen los síntomas B y fiebre son esos tres ¿cuál es el síntoma B? sudoración y más pero siempre acuérdense de sudoración fiebre y sobre todo que te digan que tienen neutrófilos menor a 500 ¿ok? ya con eso es neutropenia ahora si ya te quieren hablar de neutropenia profunda eso ya es menor a 200 ya ese es datito no les van a preguntar acá pero eso sí es dato para oncología y la clínica como tal ya es siempre muy relacionada a lo que vas a ver por ejemplo como se les había comentado ospergilosis pulmona crónica ya fiebre todos con o sin dolor y puede haber signos de angioinvasión y eso es porque te va a dar emoticis ¿por qué? por sangrado por constantemente estar tosiendo pero es más profundo no es tan superior ¿ok? seguimos ahora sí ya vamos a acabar ya las perigilosis bronquialular alérgica justamente la BPA es el más difícil porque usualmente se le queda con que es una reacción alérgica hasta que descubre la causa o el paciente se cambie de ambiente total para poder hacer un diagnóstico más asertivo ¿ok? el diagnóstico de las perigilases invasiva es por histología ¿ok? y acá también les he dejado lo del anotropenio por más de 10 días puede ser por trasplante medula ósea uso de corticoides o paciente con una inmunodeficiencia se hace primero sospecha clínica hay algo radiológico que tiene que ser compatible o sea que yo tenga no sé un signo del halo un signo del menisco yo pueda aislar mi muestra y como estaba en una de las pruebas un galactomanano esta va a ser una de las pruebas más específicas para aspergilosis ¿es la única? no pero es una de las más ¿por qué no pinta? bueno como ustedes están escuchando galactomanano acuérdense ¿ok? y tiene que ser un hemocultivo positivo con esto yo me aseguro que si estoy hablando de una aspergilosis una vez que ya me asegure ¿cómo lo voy a tratar? depende 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 de que sea siempre piense que un hongo se muere con el sol y si yo hablo de sol hablo de los azoles bori con azol y tra con azol ¿ok? bori y hitra ahora sí empiezo mi lindo chistecito invasiva de boris el aspergiloma siempre piensen que es por cirugía ¿por qué? porque como es una masa es un efecto masa está cavitado se puede sacar toda esa área entonces lo sacas y ya está obviamente luego va a tener tratamiento pero siempre lo principal es la recepción quirúrgica si fuera necrotizante bori bori y ya si fuera un APPA que sea alérgico un cavitario crónico y treconazol ¿sí? ¿hasta aquí todo bien? sí a ver un minorecordarys me encanta esto es un recuerdo para el resto de los temas que ya hemos visto leptospirosis se acuerdan que tiene que haber su función conjuntival ictericia ¿ok? y la prueba es el MAT me acuerdo que sí se los dije pero igual se los vuelvo a decir MAT 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 leptospirosis mal MAT ¿ok? clínica ya les dije y está acá fiebre mialgias especialmente dolor en miembros inferiores cansancio palidez sí puede haber palidez marcada que se traduce en anemia ¿qué más? dengue chingungunya todos esos sí les recomiendo yo bastante que hagan un cuadro comparativo y que sepan mucho al identificar especialmente dengue los signos los signos de alarma a ver ¿se acuerdan de algún signo de alarma? son como tres o cuatro son varios pero al menos dígame tres ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? no vale podría ser vómitos dolor abdominal y hemorragia sangrado en dengue siempre piensen así mientras el paciente no pierda ninguna clase de líquidos estamos chéveres ok si mi paciente presenta hemorragia es una pérdida de líquido si mi paciente está vomitando tiene una pérdida de líquido si mi paciente tiene edad rea tiene una pérdida de líquido ¿es el único indicador? no pero te va a servir para recordarte a ver luego había hay unos cinco más recuérdense también los clínicos si no me equivoco ahí hay otros tres signos más clínicos que se deberían recordar ¿por qué? sí ha sido pregunta de examen luego a ver brucelosis acuérdense del tiempo de enfermedad porque a veces en los casitos depende qué te van a mencionar puede ser el cómo ellos lo coloquen en el caso ejemplo te dice que hace no sé la persona se fue hace cinco semanas de viaje regresó hace dos semanas de viaje o sea tres semanas y recién está presentando en clínica ¿cuánto tiempo ha estado enfermo? parece chiste pero hacer esa resta se les va a servir porque justamente el tiempo de incubación es el importante para un montón de enfermedades si no te cuadra el tiempo de incubación no es la enfermedad que estás buscando debe ser otra y una vez que ya sabes la diferencia de tiempos de incubación empiezas a descartar según pruebas o según clínica pero sobre todo la primera que tienes que saber es el tiempo de incubación por eso siempre se los he recalcado y tratando de decir así porque suele ser muy fácil eliminar las claves de los diferentes casos clínicos solamente por el tiempo de incubación porque obviamente si te dicen que tienen una clínica recién de hace dos días no me vas a pensar en cáncer no hay forma porque un cáncer es mucho más crónico no es abrasivo no es así en cinco segundos baja de peso no hay forma porque el cáncer ya te viene con una típica historia ¿no? paciente refiere a baja de peso o dependiendo de qué cáncer estemos hablando puede ser mucho más específico pero igual siempre piensen si es crónico o agudo y qué tan agudo es y luego si tiene signos de alarma o no como en el caso del dengue esos datos sí les va a servir para que puedan relacionarse si estás frente a un dengue con signos de alarma o de signos de severidad porque es otro diferencial dentro del propio dengue y si escuchan algo atrás mi gato y luego acá también por parte de la leptospirosis sí les dejé estos cuadritos de enfermedad no se acuerdan acuérdense bien de la leptospirosis mi paciente llega a pato no necesariamente pero recuérdense qué tipo de trabajado podría hacer las condiciones lluvia asesinamiento ¿por quién? por orina de rata síndrome de Wells también acuérdense es muy importante si bien es pregunta de examen no te lo preguntan directamente pero te van a hablar de síndrome de Wells la clave no va a ser el síndrome de Wells probablemente sea el tratamiento que leas pero tienes que saberlo ¿cómo vamos a saber el tratamiento si no sabes ni siquiera el síndrome del que te están hablando? eso ya lo vimos también la crisis pasada a ver tétanos tétanos te preguntan más por la fisiopatología ok y también por tratamiento pero no tanto más la fisiopato y la epidemiología del tétanos ¿qué es? ¿qué clase de bacteria es? ¿qué tratamiento le darías? de TBC sí les había comentado bastante las resistencias y sí se da mucho en el examen que se preguntan igual de acá esto sí también fue pregunta examen creo que preguntaron acá cuál era el riesgo de encontrar TBC resistente y una pues era ser estudiante y si era estaba en un cuadrito pero acá se los he hecho más grande para que sí o sí lo tengan que repasar las diferencias de todos los tratamientos o el por qué se denominan así cada tipo de TBC también y ya a ver qué más qué más qué más parece chistecito ya pero de la primera semana se preguntan de justamente este periodo de estado cómo se denomina cuándo es una infección cuándo es una reinfección eso también está en su teoría también viene no le digo que va a venir así señalando acá de izquierda o derecha pero va a venir como una dentro de una pregunta de algún de algún temita o sea como perdón claro estoy con la gripe atrás y ya hasta ya sería todo por mi parte en un ratito les voy a enviar el link de postes y ya un ratito es compartir creo que sí sí es en relación en relación